Hay un nombre de mujer con fragancia campesina que inspirara a nuestro artista un poema hecho notas musicales. María Elsa es su nombre. Fue hechizo, un romance o payé. O la simple admiración en ese nombre a las sencillas y abnegadas mujercitas paraguayas de tan dulce y suave encanto que aún sueñan y aún esperan que florezcan nuevamente en sus valles la hombría y la dulzura de este máximo cantor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!